Convoy es un juego indie muy hermoso, dentro de su mundo podemos encontrar muchas cosas que nos pueden hacer soñar con un futuro juego más refinado. El juego nos presenta un mundo en un planeta lejano donde por azares del destino nuestra nave ha caído y debemos buscar recursos para poder hacerla funcionar de nuevo. Dentro del planeta encontraremos diferentes habitantes con tecnología de punta a su disposición que pelean por saber quién puede obtener los mayores recursos y apoderarse del planeta para subyugar a los demás. ¿Es por esto? La idea original. El juego es un concepto que da mucho a pensar desde un mundo posapocalíptico hasta un mundo que te hace recordar las películas de Mad Max. Puede parecer raro, pero ese es el concepto que yo he sentido en el juego y permite soñar en algo más grande si siguen trabajando en ese concepto a futuro. La historia. El peso de la historia es importante en cualquier juego que quiera narrar algo. En este caso Convoy la tienes sin decir nada desde el inicio del juego sabes que tienes que enfrentar a un mundo donde debes sobrevivir a través de exactamente como como lo dice el nombre de un convoy. Un conjunto de autos y concepto de camiones viajeros del espacio para poder recolectar las piezas que necesitas para poder componer tu nave que ha sufrido graves daños. En la cual has bajado a ese planeta extraño de emergencia donde viven tres tipos de razas humanas que han evolucionado de su manera, que pelean por obtener la mejor tecnología posible, dominar el planeta para ser los más fuertes considerándote a ti un aliado o un enemigo dependiendo de la situación que se presente y que poco a poco avance la historia se volverán más fuertes junto a ti y te llevarán a un disfrute. Dentro de la historia podemos tomar en cuenta las misiones secundarias y la parte de prestar atención a lo que cada evento nos presente. Dependiendo de las opciones que cojamos podríamos obtener alguna recompensa o ahorrarnos algunos pasos en lograr nuestro objetivo principal. Haciéndose fuerte Un convoy está compuesto por varios autos entre los cuales hay variedades de ellos en el juego. Es refrescante poder mejorar, cambiar autos y probar para crecer. El sistema de mejora de los autos o camiones del convoy será más fuerte de varias maneras, así que no es siempre necesario pelear. Entre las mejoras podemos encontrar las tiendas que están por todo el mapa que ofrecen aleatoriamente. Nuevos vehículos podemos encontrar dentro de ellas mejoras de armamento y estas varían entre tienda y tienda en cada juego. Las mejoras en las tiendas son importantes, permiten que te enfrentes a enemigos cada vez más fuertes y estos te darán mejores beneficios, así como misiones secundarias más difíciles con mejores recursos. No olvides enfrentarlos. No te metas conmigo, los enemigos son tres, cada uno de ellos ofrece un combate variado y tecnológico, pasando desde los privaters en color verde que ofrecen un combate con vehículos al azar y sencillo para empezar a comprender los enfrentamientos, a los riders de color rojo con vehículos diseñados para daño máximo y por lo cual son los que menos defensa ofrecen, hasta los Tarkov, que son los más temidos en el planeta debido a su capacidad equilibrada de obtener el mejor daño, junto con la defensa correcta ofrecerán una oposición muy agresiva si vas muy desprevenido a los enfrentamientos. Dentro del mundo con Boya es importante conocer el mapa, aunque no ofrece uno como tal, ofrece al menos dos ubicaciones que son de vital importancia para sobrevivir los primeros minutos del juego, una vez que se adapte uno. El primer es la nave principal y la otra es la ubicación de un pueblito cercano donde hay mejoras, según vayas avanzando podrás explorar más el mapa, pero recuerda que un paso es falso y tendrás que volver a iniciar el juego. Brilla como oro sin pulir. En lo visual podemos decir que sus primeras impresiones son poco llamativas, esto debido a que presenta un formato de 8 bits o más conocido como retro, más lejos de la realidad. Junto con su diseño de vehículos, proyectiles de cada arma, diseño de pantallas, además de un movimiento muy bien aplicado en las batallas del juego, se ve bastante prometedor. Aquí es donde brilla el juego, te hace soñar con un posible juego en 3D a futuro a los Mad Max, el uso de los 8 bits lo hace un juego que cumple con lo necesario visualmente para comprender lo que pasa en la pantalla. El sonido es grandioso, sin ir más allá de esta palabra, mezcla la tensión de los combates y la calma a la hora de viajar por el planeta, así como cuando vamos a comprar la música al inicio del juego es muy movida. Funciona muy bien para mostrarnos la situación en la que estamos, un mundo donde no somos nadie, pero tenemos que volvernos alguien. En las batallas cada movimiento cuenta y la música cumple el motivar en estar pendiente de lo que haces, que cuando cumplas, objetivos se sienta como una victoria completa y campar sobre tu enemigo. En el caso de la tienda y el viaje infinito, puedes estar tranquilo, aunque sin saber que te aguarda en este gran viaje. Quiero más, esfuérzate. En cuanto a la jugabilidad, no puedo decir sinceramente que me encantara. Los primeros compases del juego me fueron frustrantes y si eres una persona que solo juega una vez por juego, puede que te llegue a aburrir ya que el juego castiga muy duro los errores que cometes. Pero al final, luego de jugarlo y perder bastante, te irá recompensando con cada campaña que vayas afrontando. Con la experiencia vendrá la recompensa. El juego se vuelve divertidísimo después de haber jugado algunas peleas seguidas, al grado de disfrutar el juego y olvidar cosas irrelevantes como tomar mucho en cuenta los gráficos. En los mandos del juego podemos decir que están bien adaptados al juego y a la consola de PS4, la versión de la cual hago este análisis. Por esta parte no encontrarás ningún problema, salvo que en ciertas situaciones, al manejar múltiples autos se vuelven lentos, pero nada que no se pueda corregir con la práctica del juego aún así persiste en el juego tardío el problema con la tienda en los apartados del mando. El apartado del idioma, entiendo que el presupuesto y el tiempo de traducir es bastante alto en muchos juegos y más en este que tiene muchas líneas de escritura por su naturaleza. Pero si pretenden crecer, muchos usuarios usamos más de solo el idioma inglés y aquí es donde el apartado, un apartado que le quita mucho a lo bueno que es el juego. Por el contrario, el idioma inglés no es que sea difícil de entender, es sencillo de comprender al menos para poder jugar, pero le resta a la hora de conseguir mejoras para avanzar en el juego, debido a eventos en el juego que nos podrían dar una mejora como un alto o un arma que sirve para mejorar nuestro convoy. Por esta razón y por muchas otras más que encontraremos dentro del juego, yo le doy una calificación de jugabilidad de 8 en los gráficos de 8, de sonido de 8 e innovación 9. Como valoración final, creo que un 8 es una calificación perfecta para este juego, sin ir más allá, puesto que les faltan algunas cosas que ya mencioné anteriormente y otras que encontrarán dentro del juego. Convoy es un juego magnífico que plantea una situación como ninguna y nos hace recordar lo genial de la película de Magnus, pero experimentado dentro de un juego, nos transporta a un mundo magnífico en un páramo desolado, donde ayudar a diversas personas a enfrentar enemigos y cumplir el objetivo de ser el más fuerte del planeta para escapar. Los puntos buenos y malos del juego son La música es muy inversiva como punto bueno Hay variedad de vehículos, las mejoras de los autos, visualmente el juego aparenta ser pobre, pero vas tomándole gusto conforme vas jugando. Los puntos malos que considero dentro del juego son El mapa no hay uno como tal para poder trazar una estrategia, el control del juego es intuitivo dentro de las fases de batalla, pero en cuanto a la tienda y los menús, deja mucho que desear. La elección de vehículos y obtención de mejoras es muy problemática por ser tan al azar, debido a que como no tienes mapa, no hay forma de saber dónde se encuentran las tiendas, ya que éstas vienen por cada juego de modo al azar. Los enemigos son casi los mismos, salvo por las mejoras de escudo y armas. La duración del juego por lo general es entre 30 y 50 horas, como mínimo para que puedas tener un arsenal y defenderte bien contra las adversidades. El juego solo se pede a jugar de una persona, el idioma es en inglés y la versión que analizamos es de PlayStation 4. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte, comentar. Gracias por haber visto este análisis, yo soy Bill, me despido y nos vemos en el próximo análisis. Chao, chao.